¡Hola! Ya estamos en... Mi Gusto con Kika Hola, bienvenidos a mi canal Ya empezó febrero Y aunque seguimos guardados Vamos a celebrar precisamente, vamos a celebrar En estas próximas fechas El día de San Valentín Le dicen comercialmente El día del amor, el día de la amistad Creo que en estos... En esta época que hemos estado guardados Hemos sabido valorar La amistad El amor filial El amor a nuestros semejantes Y sobre todo El amor hacia la humanidad Y lo que queremos tener Lo bueno que queremos tener en nuestras vidas Entonces, obviamente, creo que sí se merece Que festejemos Con nuestros seres queridos Que están cerca, en casa O con la gente que está lejos Con las videollamadas Y con las llamadas Y el estar al pendiente Yo he leído mucho Y soy también de esa idea Que el cuídate El que estés bien El ya llegaste El cómo estás Son las expresiones De cariño Que están Muy, muy actuales ¿No? Y que son las que más Tenemos que expresar Y más tenemos que decir Ya saben que yo soy de muchas palabras Bueno Obviamente Yo quiero festejar Eso Con las personas Que están a mi lado Con las personas que me quieren Con un pequeño detallito Obviamente La mercadotecnia Pues está a la alza Se mandan flores Se mandan regalos Pero yo quiero enfatizar Que siempre En mi vida Yo He dado obsequios Hechos por mí Cosas Que yo hice Y que imprimí Un poco de ese cariño Para esa persona En lo que yo haga Por eso Hoy Vamos a hacer Unos detallitos Muy bonitos Para el día De la amistad Para el día del amor Para ese 14 de febrero Que vamos a festejar Vamos a hacer Unos llaveros Muy fácil Que son Con cosas De reuso Y obviamente Vamos a ponerle Ese pedacito Ese toque De nosotros Para que esa persona Que lo reciba Pues obviamente Cada que vea eso Se acuerde de nosotros ¿Les parece? Vamos a hacer Nuestros llaveros Del día de la amistad Con mucho cariño Para todos Vámonos Vamos a ver Que vamos a necesitar ¿Vale? Vengas Ya estamos con los materiales Que vamos a utilizar Para nuestros Llaveritos De regalo Son Materiales Bien prácticos Y están Fáciles De conseguir Y Son reciclados Obviamente Todos Hemos comprado Un pastel O nos han regalado Un pastel O hemos comprado Pan dulce Y nos lo dan En unas Charolas Y los tapan Con esto ¿No? Bueno Pues yo las he guardado Luego las guardo Para Para alguna cosa Aquí tengo dos Las lave muy bien Las seque Y esto Es lo que vamos a utilizar Para hacer Nuestros llaveros Tapas De Plástico Del pan O de los pasteles También vamos a necesitar Plumones O marcadores Permanentes De la marca Que ustedes quieran De diferentes marcas De diferentes grosores Porque es para Hacer Nuestros Dibujos Una perforadora De esas con las que hacemos Los hoyitos En las hojas Esta es de doble Y esta es Sencilla Aquí está Aquí se hace El hoyito Unas tijeras Para recortar Nuestros dibujos Obviamente dibujos Impresos O Que lo saquen De algún Papel De regalo O algo así De diferentes Dibujos El dibujo Que ustedes Crean Que es el favorito De la persona A quien se lo van A regalar En tamaño Carta En una hoja Tamaño Carta Que sea De tamaño Grande Porque cuando Lo vamos a hacer Y lo vamos a reducir Se va a hacer Chiquitito Ya lo verán Sale Necesitamos Una charola De galletas Una charola De galletas Esa donde Hacemos las galletas O para el horno Una charola Para el horno Y Yo tengo esta Que es una Pues para poner Las cazolas Calientes Algo así Porque esto Se lo vamos a poner Encima A nuestro dibujo En la mica Para que no se haga Chino Para que no se haga feo Es como un contrapeso Pero para que reciba Todo el calor Y obviamente Vamos a necesitar Un horno Que no lo tengo aquí Porque está en la cocina Un horno Ya sea Eléctrico O de gas Pero de preferencia Eléctrico Si es que lo tienen Porque pues es más fácil Prender el hornote De gas Al aprender El eléctrico Normalmente ahora Ya casi todas Las personas Tienen Horno eléctrico Bueno Pues estos son Los materiales Que vamos a utilizar Para nuestros Dijes O llaveros O Lo que lo quieran utilizar Van a ver Que es bien práctico Y es bonito Y es un bonito Detalle Para regalar ¿Sale? Pues entonces Vamos a empezar La labor ¡Sí! Bueno ya saben Que a mi me gusta Adelantar El trabajito Y yo ya me adelanté Un poquito Cortando Alrededor De la cajita Con mucho cuidado Con las tijeras Vamos a cortar Porque lo que necesitamos Es la parte Lisa No la parte Acanalada Esta no nos va a servir Entonces Esta Le vamos a quitar La base Esa es esta Miquita La otra La vamos a hacer A un ladito Para que no nos estorbe Y aquí están Las miquitas Esta es la miquita Que nos Que vamos a Utilizar La otra Grande Ya la corté También la corté Más o menos Al tamaño Vamos a ir cortándolas Al tamaño De nuestros Dibujos ¿Sale? Vamos a Este A terminar De cortarlas Las voy a cortar Al tamaño De mis dibujos Y ahorita Vamos a ver Que más Vamos a hacer ¿Sale? Para el empezo Y ya Ya ¿Se acuerdan De donde nos quedamos? Nos quedamos En que Cortamos Las miquitas Y ahora Con un diurex Vamos a pegar Las miquitas Encima De nuestros Dibujos De los que hayamos Escogido Para hacer Nuestros Llaveritos Que están pegados Con las miquitas Y después Ya saben Que yo siempre Adelanto Nos ponemos A delinear Con los plumones Yo aquí Ya llevo avanzado Este es para Mi hijo Vamos a delinear Con negro O con el color Que ustedes quieran Todo el El contorno De la figura Los detalles Más llamativos Lo hacemos Por el frente Y en este caso Yo ya delineé Todos los detalles Fuertes Miren Ya lo levanto Aquí No me alcanza A ver Eso Ya está Delineada La cara Ahora lo que voy a hacer Es poner el color Y ese Lo voy a hacer Por la parte De atrás Sin salirme Del delineado ¿Sale? Aquí les enseño Cómo está delineado Y entonces Ahora sí Voy a delinear Todas mis figuras Y voy a colorear Todas mis figuras Y luego Les explico Qué más Vamos a hacer ¿Sale? Uy Nos van a quedar Bien bonitos Para regalarlos Vamos Listo Ya estoy aquí Con los dibujos Coloreados Este delineados Y coloreados Miren qué tal Ya me quedo aquí ¿Ya lo vieron? Se los voy a enseñar Bien Ya quedó ¿No? Quedó padre Ya está aquí Aquí ya tengo otros Lo que vamos a hacer ahora Pues obviamente Es recortarlo Lo vamos a recortar Todo por la orillita Esta mica Es muy fácil De recortarla No cuesta trabajo Con unas tijeras Es fácil De recortar Obviamente Hay que tener cuidado Porque queda Un poquito Filosita Vamos A recortarlo Bonito Para Que quede Bien hechecito Todo 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 Por el borde Con mucho Cuidado Mucho Mucho Cuidado Para que quede Bien Nuestro Nuestra figura O nuestro dibujo Que hicimos Le vamos a hacer Las formas Que tiene Para que quede Muy bien Nuestro Dibujo Sale Listo Ya vieron Ya quedó Con la formita Que es Quedó lista Nuestra Nuestra carita Después Después de recortarlo Lo que vamos a hacer Es con nuestra Perforadora Ya sea la perforadora De dos O esta sencilla Vamos a hacerle El orificio Donde va a ir Metido El arito Sale O El ganchito Que le vayamos A poner Para Este Que se cuele Ya tengo aquí Ya esta este Este de mi De goren Ya esta tambien Recortado Ya vieron Ya esta recortado Hice tambien Un colibrí Porque a mi hermana Le gustan Los colibrís Hice Este de Darbader Porque le gusta A mi cuñado Se padre No A ver para que los vean De un lado Y del otro Listo Ya estan Delineados Coloreados Y recortados Ahora si Vamos a la magia Hacerlos Pequeñitos Mientras recorte Puse A precalentar El horno En 200 Grados Aproximadamente Precalentó Unos 10 O 15 Minutos Entonces Ahora lo que vamos a hacer Vamos a poner Estos por aqui Vamos a tomar Nuestra charola De galletas Vamos a tomar El dibujo La parte En que esta Coloreada Que es donde Se siente Lo rugosito Del Del color De la pintura Esa parte Es la que va a ir Hacia arriba La ponemos En la charola Y recuerdan Que les comenté Que Necesitamos Como una Parriguita Como algo Algo que tenga Peso Pero Que no lo cubra Completamente Para que le entre El calor Esto es Porque en el momento En que la mica Se contrae Se puede hacer Chinita Y se puede doblar Y ya no nos queda bien Entonces Esto es como Si fuera La parte de arriba De las tortillas O cuando hacemos Tostadas Para que no se Hagan chinas Para eso Nos sirve esto ¿Sale? Entonces vamos a poner Nuestro dibujo Con El coloreo Lo que coloreamos Hacia arriba Lo ponemos En la charola Y vamos a poner La rejilla Y de ahí Nos vamos A ir Al horno ¿Sale? Ahorita les enseño Como va a estar En el horno Es rapidísimo Les voy a decir Cuanto tiempo va a ser Va a ser muy rápido ¿Sale? Vamos pues Bueno Ya estamos aquí Frente al horno Para meter Nuestro Este Dibujito Si tienen por ahí Un reloj Como este Con cronómetro Pues Les va a ayudar mucho Porque van a ser Exactamente Dos minutitos Dos minutitos Dos minutitos Nada más ¿Sale? Si no lo tienen Pues váyanle contando Uno por uno Nos vamos a quedar Dos minutitos Es bien rápido Bien fácil Ya tengo aquí Ya tengo aquí La charola Con el dibujo Ajá Aquí ya está el dibujo Ya está Mi protector Este Obviamente Van a usar Algo para Sacarlo caliente Y una palita Para poder Este Detener Porque Les voy a decir Se empieza a hacer Como chinito Y de repente Hay que detener Un poquito Nuestra Nuestra Mallita Esta Para que se detenga ¿Sale? Entonces Abrimos la puerta Metemos nuestra charola Y corren Los dos Minutos Ahí ya va corriendo Ahí se empieza A torcer Un poquito Y empieza A hacer La fuerza Empieza a hacerse Chiquito Ay No puedo acercar El teléfono Para que lo Para que lo vean A ver A ver A ver A ver Déjenme ver A ver Vamos a bajar Ya van 34 segundos Voy a bajar tantito El teléfono De donde está Para que ustedes vean Con mucho cuidado Ahí Eso Ahí está Ahí están viendo Ustedes Todavía no No hace Efecto Es Aproximadamente Al minuto Cuando empieza A enchinarse Ahí ven Ahí ven Ahí ven 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 Ahí ya se está Enchinando Hay que ver Que no se mueva La protección ¿Ya vieron Cómo se empezó A encoger Nuestra mica Ahí está Ahí está Se está encogiendo Nuestra mica Ya se está Siendo chiquita 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 Muy bien Muy bien Muy bien Va nuestra Nuestra carita Eso Un minuto Treinta y cinco Vamos Ya se aplanó ¿Ya vieron? Ya se aplanó Ya se encogió Ya está Chiquita Muy bien Muy bien Muy bien Ya está chiquita Eso Vamos Ya Cincuenta y cuatro Seis minutitos Para que termine De afianzar Bien Y listo Terminaron Dos minutos Ahí viene Voy a tratar De sacarlo Con todo Y el Vamos a apagar El horno Está caliente Está caliente Está caliente Está caliente Espérenme Espérenme No me No me esté Aquí Sigan viendo Sigan viendo Sigan viendo Eso Ya está aquí Nuestro dibujito Ya se hizo chiquito Ahorita que todavía Está caliente Vamos a bajar Bien la Las orillitas Quitamos Lo que Uy Está caliente Con cuidado No se vayan A quemar Ay Perdón Y ahí está ¿Ya la vieron? Está chiquitita Ya no es el tamaño Que tenía Y obviamente Lo que vamos a hacer Ahora Es Despegarla Con una palita De esas De las de Para voltear Mis teces Con esa palita Aquí Lo vamos a empezar A Miren Ya vieron Se levanta Y listo Quedó nuestra Uy Sigue caliente Como una tostadita Quedó Eso Ya quedó chiquito Con cuidado Listo Ya vieron De qué tamaño Quedó Se encoge Queda muy padre Bueno Vamos a ver Cómo quedaron Las demás ¿Salen? Listo Ya nos quedaron Nuestras Este Nuestras figuritas Para que vean Que si se hizo chiquita Este es la Este es el tamaño Original Y miren De qué tamaño Quedó Así es Como se reduce La mica Tenemos aquí Nuestro Power Ranger A nuestro Gorencito Acá está El Gorencito Quedó Quedó Padre ¿No? Gorencito Y obviamente Pues también Tenemos aquí Nuestro logo Miren De qué tamaño Quedó El logo De Mi gusto Con Kika Bueno Pues ya están aquí Hechos chiquitos El hoyito Aquí quedó Ya vieron El hoyito Que le hicimos Con la perforadora Ahora solo nos queda Buscar por ahí Si tenemos Miren Yo tengo De estos Como para Los gafetes Eso sirve Entra muy bien Se lo metemos En el En el hoyito Lo abrimos un poquito Lo metemos En el hoyito Lo cerramos Y listo Ya estuvo Para Llaverito Ajá O Si encontramos Aritos Ya ves Que luego Quitamos Los aritos De otro De otro Llavero Si tenemos Arito Pues Obviamente Se lo ponemos Vamos a abrirle Aquí Al arito Para poderlo Ya ven que luego Cuesta trabajo Meterlo Meterlo Metemos el arito En el Hoyito Y listo Ya vieron Ya estuvo Nuestro Llaverito De regalo Para este 14 de febrero Son detalles Bonitos Porque los Hacemos nosotros Y los Hacemos con Mucho Cariño Pues como ven Les gusto Aquí están Todos Los Los Que hicimos Se ven Bien bonitos Nuestros Llaveritos Pues bueno Es todo Por el Día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Esta manualidad No olviden Darle me gusta Suscribirse Al canal Activar La campanita Y obviamente Dejarnos Un comentario Y también Si saben Que a alguien Le va a gustar Esta manualidad Compartir Nos vemos Y nos escuchamos En el próximo Mi gusto Con Kika Bye